Bueno, pues tenemos más música para todos ustedes. Vámonos con Toño Rojo, hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante con él. Gracias, amable público de Arriba Corazones. Directo, directo al corazón. En una casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné. A pesar de sus consejos, no la quise comprender. Ella me lleva en el alma y tú, en la imaginación. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño verdad. De quien fue la culpa, no quiero saberlo. Si fue culpa mía o fue de la suerte, si fue culpa mía por no comprenderla. En vez de olvidarte, penaba por verte, anda y vete de mi vera. Si me quieres enterar, con aquella vieja santa, que está ciega de llorar. Ella me lleva en el alma y tú, en la imaginación. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño verdad. Bueno, en cierta manera la traje porque tú tienes una hermosura de su madre. He visto los problemas que has tenido porque la he visto en el hospital y estamos de alguna manera al pendiente. Y sobre todo que esta canción es para esas personas que nunca quisieron hacerle caso. Cuando te quisieron dar un consejo, ¿qué hicimos? Algunos, no todos. No hacerle caso a nuestra madre. Y ahora, ¿estamos sufriendo? Te dije, hijo, que no la buscaras tan bonita. Porque eso se le quita, el amor. Es sincero, es verdadero. Ya lo decía aquella canción. No la busques, hijo, tan bonita, porque al pasado del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Y bueno, es importantísimo buscar el amor y buscarlo a través de Toño Rojo, que es un impresionante cantante. Yo te admiro muchísimo. Lo sabes, hermano. Canta realmente espectacular. Y bueno, pues, si yo quiero contratar a Toñito Rojo, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde? ¿Qué onda? Mira, por la cuestión de este pequeño problemita de 100 días, porque yo hace rato canté 100 años, hubiera sido 100 días de que estamos encerraditos y que le pedimos a la gente que no salga de su casa, que nos vean a través del programa Arriba Corazones. Así es. Que la verdad es llegar con una alegría y poderles transmitir canciones a través del 333-815-9254 o que nos vean. Tenemos un programa los domingos que se llama Café Canela y Rojo, donde podemos hacer complacencias, echándole competencia a Salvador Grimaldo también a sus serenatas. Entonces, de alguna manera queremos transmitirle a la gente lo que más le gusta, canciones. Y obviamente, bueno, pues nos pueden ver en el Facebook como Toño Rojo Tenor, ahí nos encuentran. Padrísimo, mi Toño. Pues ya sabes dónde encontrarlo, no hay forma de que se lo pierdas, sabe que es una garantía, que es un bocerrón y un caballero. Toñito, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Sé que sigues porque te quedas todo el viernes con nosotros, porque de eso se trata, de aquí la seguimos. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con más aquí a Arriba Corazones. Vamos para allá.